El sábado 29 de mayo las autoridades notificaron 42 nuevos casos positivos de COVID-19 en Barranca Bermeja en 23 mujeres y 19 hombres para completar un total de 756 casos activos en el distrito. Se registraron los fallecimientos de cinco personas, entre ellas dos mujeres de 41 y 70 años de edad y tres hombres de 42, 49 y 55 años. De la misma manera se informó que 50 personas lograron recuperarse de la enfermedad en el puerto petrolero. De los 756 casos activos en la ciudad, 70 están en las unidades de cuidados intensivos, 58 hospitalizados, 628 se recuperan en sus casas y 531 muertes se han registrado en lo corrido de la pandemia en la ciudad. El autocuidado y el distanciamiento social son esenciales para parar la cadena de contagios en Barranca Bermeja. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.